Buenos días profesor Juan Arias, mi nombre es Sandra Sepúlveda, hoy voy a hacer la masa madre que nos solicitó. Para elaborar la masa madre primero se va a necesitar 75 gramos de harina de trigo, un poquito de agua para disolverla y una taza transparente, una taza de plástico. Primeralmente para hacer la masa madre se necesitan los implementos necesarios para no contaminar la masa madre. Entonces se necesita una bata blanca, un tapado que es quirúrgico y una copia para no tener complicaciones frente a ello. A continuación le agregaremos los 75 gramos de la harina con un poquito de agua para disolverla. Y bueno ya mezclado la harina trigo con el poquito de agua, vamos a taparla con una bolsa plástica durante una hora. Entonces nos vereamos a las 12 y 48 de la tarde. Entonces ya con esto se agrega a otra taza un poquitico y se agrega un poquito de agua para disolverla. Un poquitico y lo dejé por otra hora más a ver si espesaba y espeso un poquitico. Un poquitico no más ya que no sé por qué no me está funcionando. Le agregue más harina. Porque no sabía qué cantidad exactamente se necesitaba para esto. Entonces la voy a dejar por 12 horas. Aproximadamente son las 5 de la tarde. Entonces la voy a dejar hasta las 7 de la mañana. Entonces nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Buenas tardes instructor Juan Arias. Hoy es el segundo día para realizar la masa madre. Así quedó por 24 horas. Se va a agregar otro poquito de harina. De harina de trigo. Ya que la anterior se me acabó. Entonces voy a agregarle. Entonces voy a agregarle. Esta harina que se llama haz de oros tradicional. Harina de trigo fortificada. Se la agregaremos un poquito. Y por la cual se agrega un poquito de agua y mezclar. Entonces se revuelve muy bien y se tapa por otras 24 horas. Entonces nos vemos a las 5 y media de la tarde. El día de mañana. El tercer día. ¡Suscríbete al canal!